¿Qué es la nueva ley? Esta nueva ley contiene tres grandes apartados. El primero tiene que ver con instrumentos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular. Otra muy importante tiene que ver con la democracia participativa, con elementos tan importantes como el presupuesto participativo que año con año venimos organizando consultas para que cada ámbito territorial, colonia, pueblo o unidad habitacional decidan qué hacer con determinado porcentaje de recursos de las alcaldías, así como la elección de órganos de representación ciudadana. Y el tercer rubro tiene que ver con el control, evaluación y gestión de la administración pública de la Ciudad de México. Pues decirles que en esta ley se incorporan nuevos elementos que nos parecen muy interesantes. Decirles que en el caso de los órganos de representación ciudadana se crean unos nuevos órganos que son los comités de participación comunitaria que vienen a sustituir a los comités ciudadanos. Ahora estos comités serán electos ya no por planilla, sino de manera individual y consideran acciones afirmativas tanto para jóvenes como gente con discapacidad, así como también se cuida la equidad de género. Decirles que un elemento muy importante de la ley tiene que ver con el presupuesto participativo, ya que se incrementa este mecanismo del 3 al 4%, que va a ir incrementándose de manera paulatina año con año hasta llegar al 2024 con el 4%. Y decirles que a mí de lo que me parece más relevante es que la ejecución de los proyectos en materia de presupuesto participativo ya no estarán a cargo de los gobiernos, de las alcaldías, sino que serán los propios vecinos, los propios ciudadanos, quienes sean responsables de ejecutar estos proyectos a través de comités de ejecución, quienes recibirán los recursos y se encargarán de que en cada colonio o pueblo se cumplan con estos proyectos. Pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como autoridad responsable de la Ley de Participación Ciudadana, pues estaremos muy pendientes de hacer del conocimiento de toda la ciudadanía todos los elementos novedosos y por supuesto llevaremos a cabo el próximo 15 de noviembre una convocatoria para elegir los órganos de representación ciudadana así como el presupuesto participativo para el próximo año.